Novena a Santa Catalina de Siena Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de contrición para todos los días Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén. Oración para todos los días Señor Dios nuestro, que diste a Santa Catalina de Siena el don de entregarse con amor a la contemplación de la pasión de Cristo y al servicio de la Iglesia. Haz que por su intercesión el pueblo cristiano viva siempre unido al misterio de Cristo, para que pueda rebosar de gozo cuando se manifieste su gloria. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Amén. Día tercero Una paloma sobre la cabeza de Santa Catalina Catalina ocupaba todo su tiempo en la oración y en ayudar al prójimo. Para distraerla de esta actividad y atraerla a las cosas del mundo, sus papás y hermanos la obligaron a hacer los trabajos más humildes para que estuviera siempre ocupada en el trabajo, sin tener tiempo para rezar. Decidieron que no estaría sola en un cuarto donde pudiera cultivar su oración con Dios. La santa no abandonó sus propósitos, al contrario, intensificó su unión con Dios, pensando en servirle a Él, a la Virgen y a los apóstoles, en su papá, en su mamá y en sus hermanos. Un día, mientras su papá Santiago buscaba a su hijita, la encontró en el cuarto de su hermano, el más chico, arrodillada rezando en un rinconcito. Una paloma blanca como la nieve estaba posada sobre su cabeza. Su papá se convenció de que Catalina no era movida por ligereza, sino por el Espíritu Santo, y ordenó a todos que no le impidieran más la oración y dijo, Dejémosla que sirva a su esposo libremente, a fin de que interceda por nosotros. Compromiso del día Santa Catalina nos demuestra cómo el alma siempre se goza en la presencia de Dios. A ejemplo de Santa Catalina, debemos buscarlo en cada momento de la vida. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Oración Admirable y gloriosa Santa Catalina de Siena, que dichosa sería nuestra alma si a imitación tuya fuera toda de fuego para amar a Jesús, prisionero de amor en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ya que tenemos la fealdad de amar tan poco al que tanto nos amó, alcánzanos la gracia de que cada vez que lo recibamos sacramentado, encienda en nuestro corazón una chispa del fuego divino, para que amándolo cada día más tengamos la dicha de gozarlo eternamente. Amén. Oración final Escucha Señor nuestras plegarias y concede a los que celebramos la fiesta de Santa Catalina de Siena Virgen, crecer siempre en tu amor y perseverar hasta el fin. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.